muy buenas a la comunidad de fifa mobile les traigo un videito y del top 10 de mejores delanteros ya de todo fifa mobile recuerde que el vídeo anterior faltó 10 de mejores delanteros pero de lo que era 300 millones hacia abajo ahora haremos un top 10 ya de todo lo que fifa mobile ya sin contar tema de precio calidad no ahora vamos a tener delantero de mil millones dos mil millones lo mejor lo mejor que hay en fifa y para para tenerlo lo más chetado en tu equipo comenzamos por acá con lo que es da un suker un delantero que la verdad es que el día que le saqué la revivió fue una bestialidad de carta muy pero muy completa de los más completos de todo fifa mobile la verdad es que me ha gustado mucho la carta y se la revivió muy rápida porque la verdad es que tiene un nivel brutal tenemos acá resistencia cuando tenemos resistencia un montón de resistencia 4 de filigranas 168 en ritmo 197 en tiros 143 en físico 179 en regates está mejorado y al entrenador 30 con con refuerzo de media punta al 20 no es el mejor refuerzo para los delanteros por lo menos lo personal considero mejor lo que finalización pero un refuerzo bastante bueno a ver lo tenemos acá con 150 velocidad de sprint 180 fin 184 finalización 182 potencia de tiro 175 posicionamiento tenemos por acá control de balón bastante bien 172 en agilidad ojo ahí fue los movimientos de la carta son tremendos la verdad y en un movimiento brutal es bastante fuerza también ahí así que lo que es cabezazo igual 751 cabezazo lo tenemos con ruleta rasgos de tiros de fuera de juego ojo como dije un delantero que de los más completos del fifa si te acomodar a cualquier tipo de iniciación ya sea con un delantero con dos delanteros o 1433 ahí acompañado con dos extremos así que nada aún una carta se la verdad muy muy recomendado y nada venga pasemos al al próximo tenemos a mbappé si kilian mbappé una bestia la verdad es que esta carta es una bestialidad tenemos por acá entrenado al 30 con refuerzo de finalización al 19 como dije para mí por lo menos este el mejor refuerzo para lo que es el tema de delanteros tenemos 181 en ritmo 188 en tiros 128 en pase 136 en físico 181 en regates tenemos por acá al mirar el ritmo 166 de aceleración 150 velocidad sprint 179 finalización 179 potencia de tiro y posicionamiento en 156 control de balón 144 regate 130 la verdad es que es una bestialidad y una carta tremenda tiene un cambio de ritmo ahí la verdad que es tremendo tremendo de los delanteros más completo de todo fifa mobile de falta físico sí pero la verdad que tiene un regate brutal tiene mucha agilidad tiene mucho como decíamos por ahí ritmo entonces el tema del físico ahí en este caso puede pasar a a un segundo plano te lo recomiendo la verdad es que en lo posible en acompañado arriba 4 1 2 1 2 o 4 3 3 ahí acompañado con dos extremos ahora como centro delantero y a lo mejor no te vas a rendir como un jalan que con la potencia jalan o un van basten pero así es una muy buena alternativa como dije me gusta eso sí más acompañado en lo que es la delantera pero es una bestialidad de carta la verdad es que es de esas cartas que te marcan una diferencia siempre en lo que es gameplay en cara a cara este kylian mbappé tenemos por acá a eric cantona entrenado al 30 aquí con con refuerzo de tiro al 20 una ver mucha resistencia así que viene ahí en ritmo 166 193 en tiros 165 en lo que físico 179 en regates viene con refuerzo de tiro al 20 no es el mejor refuerzo como he dicho me gusta más el tema de finalización pero el refuerzo para delantero es bastante bueno 148 velocidad de sprint 139 en aceleración en el ritmo la carta se cae si las cosas como son pero la carta tiene tanto físico tiene tanta fuerza este aguantó un montón la marca fue en eso la carta en lo que es potencia física es brutal tenemos 174 control de balón tenemos 149 en regates 144 lo que es agilidad potencia de tiros 187 que fue tremendo 158 un delantero de fuerza 162 en la que es fuerza 137 superior lo que es físico y es una pasada en el gran arco iris rango de estilo tirador de falta lejana rango de creador de juego cabecea o con potencia Uff, tremendo Y tiro de fuera de juego Un delantero muy completo A ver, pueda jugar con él Ahí como delantero único O dos arriba O con dos extremos Ahí acompañado en una 4-3-3 Es de las cartas que se acomoda Bastante bien ahí, como dije Como delantero único Y nada Es una, la verdad es una cartaza Es una cartaza que Yo creo, a ver, el precio bastante elevado Obviamente Pero es 116 de GRL La verdad es que A ver, ninguna carta vale Su precio, estamos en una inflación Tremenda en el FIFA, pero nada Como dije, a pesar de eso Es uno de los delanteros más completos De todo FIFA Mobile Tenemos por acá El señor Karim Benzema Con Chico de Menda Mala Bastante resistencia 159 en ritmo 190 en tiros 131 en pase 138 en físico Y 171 en regates Con refuerzo de media punta Aquí al 20 Lo tenemos acá A ver Le falta aceleración Le falta aceleración Tiene 100 Velocidad Inaceptable Lo que es finalización Y potencia de tiro Muy, muy chetado Posicionamiento Ni hablar 149 en tiro lejano Bastante bien También por ahí Agilidad 156 Regate 138 Control de balón 148 La verdad es que es un Pedazo de carta Lo puedes ocupar Como delantero único O acompañado arriba Se te va a acomodar A cualquier alineación La verdad Porque es muy, muy completo Lo tenemos con medio en ataque Viene con ruleta Rasgo de liderazgo Tiro de calidad Creador de juego Tiro de fuera de juego Y jugador de equipo A ver Cuando traen Este rasgo de tiro calidad A los delanteros Nada Ayuda un montón Es un rasgo Que viene muy bien Con Con los delanteros Eh Refuerzo de media punta Como dije Para mi Mejor Refuerzo de finalización Pero aún así La carta es Es tremendo Es un pedazo Pero un pedazo De carta Para lo que es El ataque Tenemos Ahora A Erling Haaland Entrenador 30 Con refuerzo De finalización Al 20 El mejor refuerzo Para los delanteros Sin lugar a dudas Eh 4 de pierna mala Pero A ver Lo vuelvo a decir Eh Las cartas de Haaland La verdad es que Esos 4 de pierna mala No se le nota No se le nota Bastante resistencia 4 de filigrana 179 En ritmo 192 En tiro 153 En físico Uff La verdad es que La carta aguanta mucho 170 En regates Vamos por acá Aceleración 164 Velocidad Spring 149 Finalización 184 Potencia de tiro 180 Eh 159 En regate 136 Agilidad Ahí la carta le falta Si Lo que es agilidad Y Y es de esos delanteros Toscos Pero Pero Nada Es una carta Muy 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 completa Mucha fuerza El físico de la carta Es brutal Se te va a acomodar Muy bien Como delantero único Para mi A ver A la hora de jugar Con un delantero único Para mi Haaland es la mejor opción 1 4 2 3 1 Con un Haaland Viejo Es tremendo Es tremendo Obviamente Te va a rendir Acompañado En lo posible Con un delantero Agil Eso si Con un Tipo Mbappé Por ejemplo Butragueño Delanteros ágiles Ah Porque si lo acompañas Con otro delantero Ahí Tosco Y Se te va a complicar Un poquitito Lo tenemos con alto En ataque Ahí viene Con ruleta Rasgos Rasgos De regateador Veloz Cabellador Con potencia Dado a lesiones A ver Regateador Veloz Y Cabellador Con potencia Dos rasgos Tremendos Para lo que es El tema De Delantero Y como dije Si juegas Con delantero Único Esta carta Es tu mejor Opción Ahí Es el turno De Víctor O Ximen Si La verdad es que Esta carta Cuando salió Fue a una bestialidad Siento que la han nerfeado Un poquito Pero sigue siendo Un pedazo De carta La verdad Entrenado al 30 Con resbuerzo De tiros Al 19 Tenemos 4 de pierna mala Pero a ver Lo mismo de Jalan No se nota Lo que es El tema De la pierna mala La resistencia Bastante bien 173 en ritmo 188 en tiros 119 en pase 171 en regates 159 en físico Tenemos 157 Velocidad de sprint 144 en aceleración 177 en finalización 184 en potencia de tiro Mirar control de balón Que tiene 163 Fue a tremendo 139 en regates 142 en agilidad Tenemos 160 en fuerza Nada La carta tiene El tema De físico Muy bien 154 en 52 En cabezazos Te lo recomiendo Cualquier tipo De alineación Delantero único Acompañado Arriba O una 433 Ahí con dos extremos La verdad Es que una carta Que te va a ir Bien en cualquier Alineación Medio en ataque Medio en defensa El medio en ataque La verdad Es que no se nota Esta carta La tuve Bastante tiempo Y la verdad Es que no No se nota El medio en ataque Viene con rasgos De regateador veloz Y cabeceador Con potencia Como dije Es una Cartaza Que te va a rendir Te va a rendir En cualquier tipo De alineación Y para cualquier estilo De juego Ojo Si te gusta Regatear Es una muy buena opción La verdad Y nada Y tiene bastante potencia La carta también Vamos por acá Con Ronaldo Nazario De Lima A ver Este para mi Uff Es tremendo Para mi las cartas De Nazario Son siempre Las mejores La verdad Es que Un pedazo de carta Tenemos por acá Resistencia A full La verdad Tremendo Psico de perna mala Con 5 de filigrana 184 en ritmo 193 en tiro 128 en pase 142 en físico 180 en regates Con el mejor Refuerzo Para delantero Que es Lo que es finalización Tenemos 166 En aceleración 156 Velocidad Espring 180 de potencia De tiro 184 Finalización 160 Posicionamiento 148 Control de varón 174 en regates Fua Tremendo Ahí Tenemos 150 En equilibrio 143 en fuerza También Que destaca Por ahí Vamos por acá Con alto En ataque Viene con ruleta Rasgo de tiro De calidad Y regateado De los Dos rasgos Brutales Para lo que es El delantero Se te va a acomodar En cualquier alineación Ya sea Solo arriba O acompañado En una 4-1-2-1-2 O 4-3-3 Ahí con Con dos Extremos Siento que La que más rinde En esa En una 4-3-3 La carta De Nazario Creo que es donde Se le saca Todo Todo el potencial Ahí Es una Como he dicho Una cartaza Para mí En lo personal El mejor delantero Del FIFA Es esta carta Por lo menos Para mí Lo vuelvo a decir El mejor delantero Del FIFA Es una bestialidad Yo lo tengo en mi cuenta Y nadie Rinde Viejo azul 10 de 10 Llegó el turno De Didier Drogba La leyenda Aquí De Chelsea Entrenado El 30 Con Refuerzo de punta Al 19 Resistencia Bastante bien 5 de Vierna Mala Valor 690 millones La verdad Es que así Con el precio Con los precios Que hay en el mercado 690 millones Es bastante Bastante accesible Bastante pagable Por decirlo Tenemos 167 En ritmo 193 En tiros 153 En físico 161 En regates 155 En aceleración Le falta velocidad Sprint Si 177 Finalización 184 Potencia de tiro 174 Posicionamiento 141 Control de balón A ver Agilidad Regates Si Ahí le falta Un poquito La carta 181 Cabezazos Uy la verdad Es que una bestialidad Para la rata Para los centros O para los córners 147 En lo que es fuerza Tenemos 100 Lo tenemos Con alto en ataque Alto en defensa Viene con Ruleta Y rango De estilo Tirador De faltas Lejanas Y cabeceador Con potencia Bueno Tiene Tiene Cabeceador Con potencia Hoy Para los córners Una carta Que a ver Como delantero Único Te va a rendir Un montón Te va a rendir Una bestialidad Creo que es donde Mejor se acomoda La carta Si lo vas a ocupar Acompañado Riga En lo posible Una a cuatro De estrella Que los extremos Tienen bastante ritmo Son ágiles Siempre Y si vas a jugar Con dos delanteros Que el otro Delantero Sea ágil Características De Mbappé O Butraqueño Cartas que tengan Mucha movilidad Para que se complementen Bien Para que se complementen Bien Con Tito Y vamos ahora Con Lineker Delantero Inglés Entrenado al 30 Con Refuerzo de finalización Al 19 La verdad Es que este Una carta De las que más Me ha sorprendido En el FIFA Tenemos la review Ahí en el canal Una carta Que se acomoda Bastante bien Ahí En una 412 12 433 Como delantero Único Si no lo usaría No Ahí no lo usaría Porque Por temas De De físico Ahí Entonces Ahí probablemente No te vaya a rendir Bien Tenemos 4 de pierna mala Que la verdad Es que en Lineker Los 4 de pierna mala No se nota para nada Buena resistencia Tenemos 169 En ritmo 192 En tiro 136 En físico 175 En regates Aceleración Muy bien 159 De velocidad 133 Ahí le falta un poquito Ahí de velocidad Pero lo que es Finalización Potencia de tiro Brutal Posicionamiento Brutal Tiene un muy buen Tiro lejano También Mucho regate Bastante bien En agilidad Equilibrio Control de balón Entonces una carta Muy pero muy completa Yo te lo recomiendo mucho La verdad es que a mi Como dije Cuando lo ocupé Me ha gustado Bastante Lo que es la carta Viene con rasgos De jugador fiable Intente superar trampas De fuera de juego Jugador de equipo A ver No son rasgos Que te vayan a marcar Una diferencia Pero bien Tacón Tacón a tacón No es el mejor Regate de la carta La verdad No es como un Jalan Un rival De un Van Basten Que el tacón a tacón Lo hace muy bien Pero como dije A la hora de encarar Es una carta Que va muy muy bien A la hora de cara A portería Es una carta Que va muy muy bien Así que nada Una carta muy completa Que a mi Es de las que más Me ha gustado Ahí para jugar Acompañado Arriba Y cerramos Este top 10 De los mejores Delanteros Del FIFA Con Marco Van Basten Un Delantero Brutal La verdad Es que La primera vez Que probé la carta No me había gustado Tanto Después cuando la volví A probar Nada Una cartaza La verdad Lo aguffearon Bastante Después Lo tenemos Acantenado El 30 Con media punta El 18 159 En ritmo 184 En tiros 167 En regate 127 En físico Velocidad Spring 141 Aceleración A ver El ritmo De Van Basten Todos sabemos Que no es No es lo chetado Que tiene 173 Finalización 168 Potencia de tiro 163 Posicionamiento Tenemos con 155 En agilidad 135 En regate Buen control De balón Cabezazo 144 Fuerza 126 Con refuerzo De media punta Entrenado Al 30 Lo tenemos Con rasgos De Dado Lesiones Que la verdad Que ese es el rasgo Que siempre digo Que es malo No le hace bien A las cartas Tiro de calidad Jugador de equipo Viene con tacón A tacón Van Basten Tacón a tacón Un combo perfecto La verdad Es que el tacón A tacón De Van Basten Tiene una bestialidad Cartas Muy recomendada Para jugar Solo arriba 4-2-3-1 La verdad Es que Conjunto con Haaland Y Rivaldo De las mejores Cartas Que se acomodan A jugar Como delantero Único Si lo ocupas En una 4-3-3 O 4-1-2-1-2 También te va a rendir Mucho Pero a mi Esta carta Me gustaba mucho Pero mucho Siento que Donde más potencial Le sacaba Era como delantero Único Si lo vas a acompañar En una 4-1-2-1-2 Que sea con un delantero Ágil Mané Lautaro Mbappé Tiene que ser Un delantero Ágil No puedes tener Dos delanteros Toscos Porque Todos sabemos Que cuando juntas Dos Toscos Se complica Un poquito Y nada Este ha sido Mi Top 10 De los mejores Delanteros Del FIFA A ver Podemos hacer mención A las cartas De Cristiano Ronaldo Pero la verdad Es que el 114 No me ha gustado Mucho Siento que era mejor El Tots Entonces Por eso La verdad Es que no está En el Top 10 Muchos me van a preguntar Y Cristiano Pero la verdad Es que por lo menos Para mí No entra En este Top 10 Y nada Me comienzo a despedir Traeremos Top 10 Yo creo también De mejores defensores MC Ahí Vamos a esperar Ahí que salgan Más cartitas Si viene nuevo evento Ahí que han anunciado La gente de EA Así que nada Me despido Cuídense Que estén muy bien Y nada Nos estamos viendo Este miércoles Es en directo Si El miércoles Volvemos a los directos Así que nada Que estén bien Nos vemos Chao Chau 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 ¡Gracias!